Tú también estás dando esto, ¿no? Las unidades son De longitud están los metros Luego están los múltiplos y los submúltiplos Los múltiplos son los decámetros Que son 10 metros Los hectómetros, que son 100 metros Y los kilómetros, que son 1000 metros Y luego por debajo están los Decímetros Que es la décima parte de un metro Los centímetros, la centava parte Y los milímetros Que son la milésima parte Para pasar de unidades más pequeñas A más grandes, se multiplica Se divide entre 10 ¿Por qué se usa un sistema decimal? Porque tenemos 10 deos, básicamente Y para pasar de unidades más grande A más pequeñas, se multiplica por 10 ¿Vale? De modo que Pues da Por ejemplo 35,42 metros Y puedo empezar con esta medida Y pasarla a decímetro Pues pasarla a decímetro Multiplico por 10 O corro Hacia la derecha También puedo decir que corro la coma Hacia la coma Hacia la derecha Y aquí corro la coma Hacia la izquierda Por ejemplo Para pasar a decímetro Pues correría la coma Hacia la derecha 354,2 decímetros Para pasarla a dos centímetros Otra vez más a la derecha 354,2 centímetros Si quiero pasarla a milímetros Una vez más a la derecha Que consisten por un metro ¿Está aquí bien o no? Si fuera para el otro lado Unidades más grandes A decímetro Tendría que correr la coma Hacia la izquierda 354,2 Corro la coma Una vez a la izquierda 3,542 Decámetro 0,3542 Hectómetro 0,03542 Kilómetro ¿Vale? ¿Está aquí bien o no? Vale Luego van a dar las medidas En unidades Complejas O simples Complejas que uso más de una unidad Y simples que uso una sola unidad Todas estas son simples ¿Vale? Para mí el truco Para pasar una a otra ¿Puedo borrar esto? Para mí el truco Para hacer una a otra Es ponerlo en una cajita Si, si yo tengo esta cajita Y tengo aquí Metro Decímetro Centímetro Milímetro Decámetro Hectómetro Y kilómetro Si yo pongo por ejemplo Lo que he puesto antes 35,42 metros Pues tendría que poner la coma ¿Dónde está la unidad? La coma en los metros Y entonces este número sería 35,42 ¿Vale? Que podría expresar de muchas maneras Podría expresarlo como decámetro Diría que son 3 decámetros 5 metros 4 decímetros Y 2 centímetros Tan fácil como meterlo en una caja Y ver Dónde corresponde a cada uno Y lo mismo si me lo dieran al revés Si me lo dieran al revés Si me lo dieran al revés Si me dieran por ejemplo Metro Decímetro Centímetro Milímetro Decámetro Hectómetro Y metro Kilómetro Si me dieran por ejemplo 4 kilómetros Tres decámetros Seis metros Y siete centímetros Yo podría poner Cuatro kilómetros Tres decámetros Seis metros Y siete centímetros Y el resto lo tendría que llenar con ceros Cero Cero ¿Vale? Entonces esto sería Podría decir que son Cuatro cero tres seis cero siete centímetros Cuatro cientos tres mil seiscientos siete centímetros O que son Cuarenta mil trescientos sesenta Coma siete decímetros O que son Cuatro mil treinta y seis coma cero siete metros O que son Cuatrocientos tres coma seiscientos siete decámetros O que son Cuarenta coma treinta y seis cero siete Hectómetros O que son Cuatro coma cero treinta y seis cero siete Kilómetros ¿Vale? Pues venga Ehercicio